Yo Bailo Norteñas Estas escuchando las mezclas mas perronas de DJ Edson El video oficial de la maestra Yo Bailo Norteñas Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailándote jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailándote jalao Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar Pero bailala como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailándote jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailándote jalao Y no se confunda primo Extremo Norte Haga una rueda Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve tenera que entusiascan de la pura Porque bailando ya es la reina donde quiera Por esa manera con que mueve sus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana Me quedo hasta las 3 de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana La cubana es sanforsana Pa' que venen con ganas La cubana es sanforsana Pa' que venen con ganas Y este es al ritmo de la danza norteña ¿Dónde está la gente de Coahuila, maestro? Hasta muskits Y que no falte, monclobita, mi marquín Y hasta la comarca, la lumenera Estás escuchando a los DJs de Yo Bailo Norteñas Yo Bailo Norteñas Yo Bailo Norteñas ¡Ey! 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 Ahora nunca quiero que me digas si en verdad me amas Pues he luchado tanto pero tanto por lograr tu amor Ahora nunca dime si me amas si en verdad pretendes entregarme tu amor Que sé ahora porque el tiempo pasa y las cosas cambian y no quisiera perderte Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Poniéndote el mejor ambiente Los DJs, yo bailo luteña Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos te hice un lucero que lloraba Un lucero que lloraba con amor a una estrella Que se ha caído del cielo y en la tierra se escondía Lucerito, porque has cambiado tu rayo Alto, alto, muy alto volé confundiéndome en la niebla Cuando volaba muy alto la piedra me parecía Y en el cielo me quedé por mil venas encendidas Lucerito, porque has cambiado tu rayo Lucerito, porque has cambiado tu rayo Te encantó en la tierra Allá muy lejos escucha tu llanto Lucerito, porque has cambiado tu rayo Te encantó en la tierra Allá muy lejos escucha tu llanto Lucerito, porque has cambiado tu rayo Te encantó en la tierra Allá muy lejos escucha tu llanto Lucerito, porque has cambiado tu rayo Te encantó en la tierra Allá muy lejos escucha tu llanto Lucerito, porque has cambiado tu rayo Todo mi lejos escucha tu lanto Lucerito, porque has cambiado tu álgimishing Lucerito, porque has cambiado tu accomplish proponer tu álgimishing Lucerito, porque has cambiado tu álgim Angular